Dos tercios de la población mundial viven bajo condiciones de pobreza, hacienamiento y condiciones sanitarias inadecuadas que favorecen la transmisión de numerosos patógenos que producen diarrea, entre esas encontramos la gastroenteritis. Es una inflamación de la membrana interna del intestino, tiene habitualmente un origen viral, infeccioso, bacteriano o parasitario. Se disemina a través de alimentos o agua que estén contaminados. El contacto con otra persona infectada o por consumir alimentos en lugares con poca higiene. La diarrea implica un aumento de la frecuencia y una disminución en la consistencia de las deposiciones con o sin sangre. En niños menores de 2 años, la Organización Mundial de la Salud la define como la producción de 3 o más evacuaciones líquidas o semilíquidas en 12 horas o de al menos una con sangre, mucus o pus. Los síntomas de gastroenteritis incluyen diarrea, dolor abdominal, vómito, cefalea, fiebre y escalofríos. La mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento. El problema más común es la deshidratación, que ocurre si no se ingiere suficientes líquidos para sustituir lo que se pierde con los vómitos y la diarrea. ¿Cómo evitar la deshidratación? No dejar de alimentarse y beber vida suero oral. En caso de no tener, te enseñaremos cómo preparar uno casero. Ingredientes 1 litro de agua potable 6 cucharaditas de azúcar Y media cucharadita de sal Preparación En nuestro recipiente con 1 litro de agua, verter media cucharadita de sal y 6 cucharaditas de azúcar. Proceder a tapar nuestro recipiente para después batir nuestra mezcla y tener listo nuestro suero. Maneras de prevenir la gastroenteritis Lavar y desinfectar los alimentos antes de consumirlos, al igual que hervir el agua antes de beberla. Un correcto lavado de manos con agua y con jabón que dura alrededor de 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacer un correcto lavado de manos? Retire cualquier objeto que tenga puesto en manos y muñecas. Mojar ambas manos y no cerrar la llave del grifo. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies y frótelas entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Frótese la palma de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano puesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos, séquese con una toalla desechable y sírvase de ella para cerrar la llave del grifo. Ahora que viste este video, ponlo en práctica. Cuidarse está en ti. ¡Gracias!